Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media, comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la Revolución Industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos, tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales, trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico a una información. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos.